Señor inspector de migración Vengo a reportar a mi esposo ausente Él se vino de mojado, me permite que le cuente Pues mira este señor, hace como dos años Mi esposo es muy canijo, se vino de mojado Al principio me mandaba 100 dólares por semana Pero ella tiene un año que no me manda nada Dedicado para todas las mojarras Señor inspector de migración Vengo a reportar a mi esposo ausente Él se vino de mojado, me permite que le cuente Los tiene en el olvido, seguro tiene amante El hambre es muy canija, no hay nadie que lo aguante Me viene con el chisme que tiene como amante Una ruca de golpe que de mí piensa alejarte Nos tiene en el olvido, seguro tiene amante El hambre es muy canija, no hay nadie que lo aguante Me viene con el chisme que tiene como amante Una ruca de golpe que de mí piensa alejarte No hay nadie que lo aguante Ven, no hay nadie que lo aguante No hay nadie que lo aguante Un nuevo agarro de no